Tunesi, Peralta, arrancó el clásico. En FM de la Bahía, comienza el partido. Relata, Nicolás Fernández. Ya saliendo limpo por la banda izquierda con Laza, el cambio de frente quedó corto, se pasó de largo por aquel sector a Franchino, pero llegó para evitar el lateral. La pelota atrás ahora para Antunes, ya la tiene el gurí Sebasco, cuando presiona el jugador Coxiarini, el capitán, el que lleva la cinta en el tricolor. Va saliendo Laza con un pelotazo, un zurdazo largo, va corriendo el zapito Gutiérrez, mano a mano, le ganó en velocidad a Dawalder, que lo agarraba arriba, daba la sensación. Después se las ingenió Fabián Dawalder para tirarse al piso porque daba la sensación que en velocidad perdía ante el sapo Gutiérrez, pero barriendo es largo Dawalder, pudo sacarla por un costado. Ahí lateral para Olimpo, seis minutos y medio del primer tiempo. El lateral lo va a hacer Juan Perotti, seguramente lateral centro al área tricolor. Allí va el lateral, la pelota picosa, coman Chafico. Le quedó el rebote ahora al jugador Ramírez, que bien que la hizo. ¡Golazo! ¡Golazo de Ramírez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpo! De Olimpo, Diego Ramírez nos confundió absolutamente a todos, parecía centro. Finalmente fue un zurdazo tremendo, el segundo palo de Moyano. Un golazo de Laurinegro, un golazo de Diego Ramírez que con sus enganches nos desorienta a los relatores. Parecía que iba a tirar centro, se había perfilado para tirar un zurdazo al área. Finalmente fue un zurdazo al segundo palo de Moyano que voló y nunca iba a llegar. Siete minutos y medio del primer tiempo está ganando Olimpo. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir, dice un tema de los redondos. Y miren a todos estos hinchas con sus pieles aurinegras, rebalsando de alegría por este gol de Ramírez. Golazo, zurdazo a la gloria. La pelota besó el ángulo superior izquierdo de Moyano que volaba y nunca iba a llegar. Está ganando Olimpo en el amanecer del clásico por Ramírez. Ocho minutos del primer tiempo, zurdazo antológico de uno de los mejores jugadores que tiene el plantel aurinegro. Olimpo 1, Villamí 3-0. Se viene Vila, sigue Vila, engancha Vila. El toca atrás ahora para Fabio Jiménez, abriendo por la banda izquierda para Perotti. Va corriendo el zapito Gutiérrez, llegó con lo justo, llega todo hoy el sapo. Está jugando bien Gutiérrez, en esta se la ganó Dawalder, recupera Gutiérrez y juega atrás para Perotti. Vuelve a empezar Olimpo con Laza, la adelantó Laza, enganchó de pie a pie, le hizo Bárbara. Agarró la lanza y se fue para arriba Laza. Allí va a venir el centro, al punto penal amarilla, remató por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño, una jugada extraordinaria de Emilio Laza. Por la banda izquierda, el segundo marcador central aurinegro. Amarillo, tiró el centro al punto penal, controló, remató por arriba del travesaño amarilla. Fue buena esta del aurinegro, Romanzete. Amarilla, va a Franchino, viene el centro, no llegaba Vila por un pelito. Terminó sacando el fondo tricolor, mete ese vasco, saca manchafico. Pedían una mano, me parece que fue sin intención, tira un caño amarilla. Siga amarilla, sigue amarilla, se mete dentro del área. Amarilla remató, ancha del parante derecho de Moyano. Fue buenísima esta de amarilla, prácticamente haciendo jueguito el diez aurinegro. Remató cruzado de derecha, la pelota cerca del parante diestro de René Moyano. De René Daniel Moyano, el golero tricolor. Ahí tiró de meta, salida para Villamitre. Tuvo otra clarita, Olimpo, Romanzete. Ahí se viene Maxi López en la primera que interviene en el partido. Se viene Tunesi. Tunesi, y la terminó sacando entre Laza y Pucheta al córner. Primero pegó en Laza, después barrió Pucheta. Complementó. Muy bien, se metió en el área Tunesi. Un giro bárbaro para su zurda. Pensé que le iba a sacar el latigazo ahí. Se tomó un tiempo más para definir más cómodo, y eso le permitió a los centrales de Olimpo llegar al corte. La apertura viene de Maxi López para Gorgerino. La tiene Gorgerino, el pelotazo para Tunesi. La baja con el pecho. Sigue Tunesi controlando en mitad de cancha. La apertura es buena, es muy buena para Méndez. Se viene Méndez, engancha para el medio Méndez. Sigue Méndez, sigue Méndez, y cortó Sebasco. Ahí capaz que tenemos otra figura. Cortó Sebasco, enganchó para el segundo tiempo de Sebasco. Cuando Olimpo no la tuvo, recuperó muchísimo. La perdió Jiménez, se la fanó de atrás Gorgerino. Avanza Gorgerino, de izquierda a derecha. Ahora engancha para su pierna hábil. Viene el centro, se pasó de largo a Tunes. Le queda la pelota a Enzo. Enzo remató, y la salvada de García. Y un gol. La salvada de Martín García. Para mí la más clarita de Villamitre en el partido. Enganchó para el medio, Enzo dentro del área. Se pasó de largo a Tunes. Remató. Salvada de equipo que quiere pelear cosas importantes. Y para eso tenés que tener un buen arquero. Va a venir el lateral para Olinik. La tiene Olinik. Va a enganchar para el medio. La pelota para Mancinelli, el último hombre en Villamitre. Mancinelli por bajo para Enzo, saca a Tunes. Y a correr ahora con Amarilla. Mano a mano con Tapia. Se viene Amarilla, ganó Amarilla. Se la llevó Amarilla. Se viene Amarilla. Definió Moyano. Con la mano, ¿no? Mano, mano, mano. Y roja para Moyano. Sí, señor. Roja para Moyano. Exculsado el golero de Villamitre, muchachos. Va Amarilla. Remató fuerte. Pegó en la barrera. Le queda el turco a Haddad. Engancha a Haddad. Remató al arco. Y mancha a Fico. Controla esa pelota. Ganó Olimpo, señores. Ha ganado Olimpo, señores. Se ha quedado con el clásico. Victoria de Laurinegro con aquel zurdazo colosal. En el arranque del partido de Diego Ramírez. A los ocho del primer tiempo. El gol de Ramírez que terminó siendo fundamental para que Olimpo le gane a Villamitre. Y siga como puntero de la zona. Teniendo en cuenta que no juega San Sinena este fin de semana por la fecha libre. Y la derrota de Liniers ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Más allá de la diferencia de gol que ya le daba una ventaja importante a Laurinegro. Con respecto a los otros equipos de la liga que estaban peleando arriba. Con esta victoria ya también los puntos le dan la derecha al equipo de Arnaldo Siale. En el segundo tiempo le costó. Tuvo más la pelota Villamitre. Lo pudo haber liquidado de contra. Finalmente quedó uno a cero. El resultado para el equipo de Urinegro. Con aquel zurdazo colosal. Antológico. De Diego Ramírez. A los ocho de la etapa inicial. Nuevo triunfo clásico de Olimpo ante Villamitre. Final del partido en el Carminati. Olimpo uno. Villamitre cero. Final del partido. Lo escuchaste. Por FM de la Bahía. 91.5 Olimpo uno. Olimpo uno. Olimpo uno. Olimpo uno.